En lo bonito nos vamos a centrar, puesto que nosotros nos vamos a ligar un poquito a analizar el tema visual que nosotros le podemos brindar a nuestros productos de exportación. Entre lo bonito, pues podemos identificar que nos debemos de diferenciar a través de la innovación y la creatividad de embalajes diferenciados, un diseño innovador del producto, ello quiere decir también tomar en cuenta el envase, el embalaje de exportación, a través del desarrollo de nuestra propia marca, que es lo ideal. Sin embargo, no podemos dejar de lado el servicio que le podemos brindar al cliente del private labeling. El private labeling se refiere a poder realizar de manera masiva el envasado del producto al cliente bajo la relación de su misma marca. Por ejemplo, si un cliente en el extranjero nos pide, bajo el idioma que él maneje, señores exportadores peruanos, ustedes creen que pueden, bajo su producto, promocionar mi propia marca. Hablemos de, por ejemplo, una marca internacional. Imaginemos que fuera Nestlé, de repente, y desee realizar un producto como, por ejemplo, una bebida instantánea de camu camu con kiwicha. Entonces, si nosotros somos posibles o potenciales productores de este producto, el cliente en el extranjero probablemente nos pida realizar, bajo su propia marca, nuestro producto y producirlo de manera masiva. Eso no quiere decir que nosotros, de repente, no podamos, como exportadores peruanos, promocionar nuestra propia marca. Entonces, ¿qué es el envase? Bueno, el envase, como ya conocemos, es un objeto manufacturado que contiene, protege y presenta una mercancía para su comercialización, con el fin, con la función de poder contener, proteger y permitir la fácil manipulación, almacenamiento y comunicación de nuestro propio producto. Eso es el envase. En realidad, el envase se puede preparar según la naturaleza del producto que nosotros estemos produciendo. ¿Qué debemos tomar en cuenta para el diseño de envase de exportación? Algunos criterios, en realidad. Entre los principales, tenemos a los criterios físicos o materiales, que se encargan de, por ejemplo, en primera instancia, proteger y conservar la naturaleza del producto. Cuando tomamos en cuenta la preparación de un diseño de envase, debemos tener en cuenta que el envase debe proteger, bajo toda instancia y toda manipulación en el trayecto de distribución física internacional, la integridad, trazabilidad y nocuidad de nuestro producto. Debe conservar el producto en el tiempo. Debe defender el producto contra el mundo exterior. Ello incluye el nivel de plagas, el nivel de contaminación. Proveer el aislamiento térmico también. Ello quiere decir que debe proteger bajo las condiciones normales en las que se encuentra alrededor nuestro producto, alrededor de la manipulación, de la contenerización, de la unitarización del mismo. Debemos proveer un aislamiento biológico también. Ello va a permitir que nosotros desarrollemos envases que sean hipoalérgicos, hipotérmicos, en adelante. Debemos también tener en cuenta un criterio bajo el punto de vista de mercadotecnia, al cual lo llamamos criterio mercadológico. Y eso nos va a permitir realizar la diferenciación de nuestro producto. ¿Qué es la diferenciación del envase? En realidad, tomar en cuenta un poquito la creatividad y la innovación a la hora de poder elegir el envase. Si bien es cierto, en el país nosotros podemos encontrar proveedores interesantes de envases, llámense de plásticos, de vidrio. Todos tienen de repente un punto en común que todos pueden fabricarlo, pero también no podemos dejar de lado el de repente importar algún tipo de envase especial, de repente que sea un envase amigable con el medio ambiente. Entre ellos, también poder desarrollar un diseño innovador del envase. Si en algún momento nosotros hemos podido identificar los DOIPAC, por ejemplo, los DOIPAC que son bolsas herméticas que se cierran de manera térmica, en donde se ha podido ubicar a través de proveedores internacionales, en especial en Asia, a través de Alibaba Express, diseños distintos de esos DOIPAC. Realizar los DOIPAC en realidad es un poco costoso, a manera que nosotros empecemos a producir de manera masiva nuestra materia prima y de repente si tomamos en cuenta un proveedor internacional de estos envases, es muy buena instancia para poder promocionar de repente una promoción al exportador, valga la redundancia, que es el drawback. A través de un criterio metodológico podemos también defender, expandir, promocionar nuestra marca. Podemos realizarle obviamente un valor agregado al producto. Es muchas veces en algunos casos en los que el producto representa el 50% de la atracción ante el cliente, es decir, el contenido, y el otro 50% lo realiza el diseño del envase. Muchas veces el diseño del envase es lo que capta la atención del cliente en el extranjero. No es lo mismo encontrar una góndola, por ejemplo en Alemania, de un supermercado, por ejemplo de Whole Foods, y encontrar un paquete muy interesante, muy vistoso, muy llamativo, diferente a los de la línea de la góndola de la tercera parte que yo pueda encontrar a la vista. De repente, en algunos casos, el 50% que juega la compra de tu producto proviene del envase, del diseño de tu envase. Ello obviamente con la debida atracción que puede encontrar tu cliente va a generarte una rentabilidad, porque el cliente definitivamente es el que elige el tipo de producto, contenido y envase que va a consumir. A pesar de que el envase no se consume, el envase muchas veces se queda en casa del cliente, y es en algunas oportunidades reutilizado, y es uno de los puntos que vamos a hablar también más adelante. Los formatos y los diseños también se deben de tomar en cuenta. Es en este caso en donde el exportador peruano debe de tomar en cuenta mucho su capacitación personal o a través de alguno de sus integrantes del equipo de exportación, el tomar en cuenta el diseño, el diseño, pero el diseño como curso, como carrera, el aprendizaje de algunos sistemas, como por ejemplo el Photoshop, de repente de algunos sistemas visuales, audiovisuales, nos van a ayudar mucho y va a ser una muy buena inversión para preparar de repente no solo el diseño del producto, sino también la promoción a través de las redes sociales, a través de una página web, a través de repente de un eslogan, y siempre acompañado con un buen diseño, siempre va a ser muy atractivo al cliente internacional. Recordemos que el cliente en el extranjero no nos va a conocer, solamente va a conocer el producto y es a través del tacto y a través de los sentidos, como por ejemplo el audiovisual, en que el cliente nos va a elegir. El cliente al elegirnos, pues definitivamente tenemos que invertir un poquito más en el diseño. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta el criterio ergonómico, que se refiere netamente al manipuleo. ¿Qué es el manipuleo? Es el fácil manejo en la distribución del producto, sea en origen o sea en destino. Si tomamos en cuenta, de repente tomar el DOIPAC, como se les comentaba antes, normalmente se utiliza para productos secos, como por ejemplo harinas, frutos, frutos secos. El DOIPAC puede ser almacenado en una caja debidamente sellada y la caja debe ser debidamente embalada, marcada, y a su vez puede ser apilada a través de la unitarización. ¿Qué es la unitarización? El debido acomodamiento, por decirlo así, de manera optimizada, aprovechando los espacios de una paleta. También se debe tomar en cuenta el peso del producto, ya embalado, ya empacado, considerando su peso bruto. Se debe ocupar el espacio mínimo y siempre deben estar ajustados estos espacios dentro del envase, dentro del embalaje. Definitivamente es muy importante tomar en cuenta la facilidad que le vamos a dar al cliente para desempacar, desconsolidar esta mercadería. Y para ello debemos de realizar un sistema de cierre y apertura del envase, muy, pero es muy importante. También debemos de tomar en cuenta el criterio comunicacional, que es netamente el aspecto visual. El impacto visual que genera el diseño de nuestro envase. Si de repente nuestro producto es un producto artesanal, definitivamente el producto artesanal va a ir directo de repente a la galería en el extranjero. Sin embargo, a la hora que el cliente retira el producto artesanal, por ejemplo, siempre es muy interesante, es muy importante que el exportador tome en cuenta el envase en donde se va a encontrar ese producto, puesto que el cliente al retirar el producto de la tienda o de la galería, definitivamente se va a llevar también el envase, la caja en donde se encuentra el producto y también, pues, de alguna u otra forma lo va a tener en casa, lo va a poder mostrar a los compañeros, a los amigos, a los posibles clientes, si es un intermediario. Y eso definitivamente se va a quedar como impacto visual para ellos. Y si, de todas maneras, el producto, el envase en donde contiene el producto inicial, tiene que tener alguna identificación del exportador, en donde nos puedan ubicar a nivel internacional, si es que el intermediario lo permite. La visibilidad frontal y oblicua también es muy importante. Debemos de tomar en cuenta que nuestro producto va a ser ubicado, si fuera perecible o si fuera producto como carga seca, va a ser ubicado en una góndola. Y a medida que nosotros podamos realizar las pruebas de ubicación del envase, debe darse de manera óptima. Adecuación de imagen al producto, también es muy importante desarrollar la imagen de la marca, informar sólo de los atributos del producto, como por ejemplo información nutricional, en el caso de los productos perecibles y alimentos. Brindar información legal es muy importante, en especial cuando conocemos los criterios, los requisitos que necesita el cliente internacional. Cada país en el extranjero tiene sus propios requisitos, y es muy importante analizarlos antes de, investigarlos antes de poder incluirlo en nuestro envase, en nuestro embalaje. Si bien es cierto, algunos países no toman en cuenta mucho el embalaje, en el trayecto internacional sí es muy importante. Recordemos que nuestro producto puede pasar vía terrestre a través de muchos países, vía marítima también, en especial si es un producto ubicado en Europa. Imaginemos que nuestro producto estuviera ubicado de repente en Polonia, en Serbia. Entonces, definitivamente va a ser algunas escalas, y si es una carga consolidada, quiere decir que no está incluida en un contenedor, definitivamente el manipuleo a nivel internacional siempre va a ser el mismo a través del mercado. Del mismo modo, para finalizar, un criterio económico legal, y aquí es donde me gustaría ahondar un poquito más, porque es alguna de la información que cuando fuimos en su oportunidad, y me incluyo, primeros exportadores, no lo tomaba en cuenta y siempre es bueno. Los costos del transporte y manipulación que cumplan con ciertas normas legales, y aunque ustedes no lo crean a nivel internacional, y que en el país sí se toman en cuenta. Los costos de los transportes y manipulación, el almacenaje, y sobre todo el aspecto legal que vamos a presentar a continuación. Si exporto productos alimenticios, y aquí es donde viene nuestra consulta, nuestra consulta, ¿qué aspectos legales debo tomar en cuenta? De repente, alguno de nosotros tenemos planificado, o está entre nuestros planes desarrollar un producto alimenticio en el extranjero, sea de conservación, de repente sea como producto seco, pero también son perecibles, debemos de tomar los siguientes puntos. Entre normas nacionales e internacionales, comencemos con las normas internacionales. En primera instancia, el códex. ¿Qué es el códex? El códex es una comisión que brinda las normas internacionales de los alimentos, el códex alimentarix, que son los requisitos indispensables que se deben incluir en algunas, mejor dicho, en todas las etiquetas de los productos que tienen ingesta directa para el consumidor. Esta comisión ha sido parte y es parte de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO a través de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entre algunos de los puntos que toma en cuenta el códex para incluirlos en la etiqueta que debe incluirse para productos comestibles, son el nombre común del producto. Si bien es cierto nuestro producto tiene un nombre comercial, nosotros siempre debemos de tomar en cuenta cuál es el nombre común del producto, sea nombre científico o nombre conocido en el país de origen. Por ejemplo, la kiwicha en Estados Unidos no es conocida como la kiwicha, sino como su nombre científico, llamado Amarantan Caudatilus. Y es así como lo conocen a nivel comercial. Si bien es cierto nosotros lo conocemos como kiwicha, allá lo conocen como su nombre científico. Es por ello que en la etiqueta, a pesar de tener un nombre comercial que el cliente le puede poner o lo puede asignar el que desee, líneas abajo y entre paréntesis debe estar el nombre científico. El peso neto en la etiqueta es muy, muy importante para el mercado internacional. Ellos son muy ligados y muy centrados en el tema de inocuidad del producto, de la realidad de lo que recibe el consumidor final. Y sus reglas para el consumidor en el extranjero son más drásticas que en el país. Debemos de tener muy en cuenta que los pesos que nosotros enviemos deben ser los adecuados, según el convenio que se llegue con el cliente. El volumen o la cantidad del producto también debe ser incluido en la etiqueta. La relación de ingredientes o aditivos, o a lo que nosotros llamamos también los valores nutricionales, en donde se encuentran, pues, algunos datos físicos, químicos, microbiológicos del producto. En especial, pues, si es un producto para la ingesta directa. El periodo de caducidad definitivamente tiene que estar incluido, no necesariamente con una fecha exacta. Se puede tomar en cuenta también el mes en el que se va a dar la fabricación y el año en que se da la fabricación y también el tema de la caducidad. Es muy importante y en algunos casos el cliente, el consumidor final, lo puede omitir. En algunos casos se puede omitir el nombre del fabricante, quiere decir el exportador peruano. Pero lo que sí no se debe eliminar y nunca debe ser así, debe ser quién lo envasa y quién es el distribuidor de ese producto. Puesto que dependiendo de la naturaleza del cliente en el extranjero, siempre nos va a llevar de repente a un tema de post-venta. Ello incluye de repente algún comentario, sugerencia o algún de repente un tema, una situación imprevista para que el cliente final se comunique con el distribuidor, sea en este caso el broker en el extranjero o en todo caso con nosotros. Y como dice allí, el número de atención al cliente. Eso es con respecto a las normas internacionales. Con respecto a las normas nacionales, también debemos cumplir ciertas normas que nos permitan realizar los embajes adecuados y las etiquetas también. Ante ello, tenemos al organismo peruano de normalización. ¿Y qué es la normalización? La normalización es una actividad colectiva que establece soluciones a situaciones que se repiten en cada una de las industrias del país. Es aquí donde todas las industrias y rubros del país se unen a través de una comisión, en donde identifican puntos críticos en ciertos rubros y realizan estandarizaciones de algunos índices, de algunos etiquetados, de algunas normas, de algunos criterios para el embalaje. Es aquí en donde el Instituto Nacional de Defensa y de la Competencia y la Promoción Intelectual, INDECOPI, a través de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, nos brindan las normas técnicas peruanas y las normas metrológicas. Ahorita se los digo en un ratito. Las normas técnicas peruanas son elaboradas con la participación de representantes de todas las industrias involucradas. Aquí tenemos representantes de la industria de la producción, del consumo, de la pesca, de la minería, de la fabricación de productos para la ingesta directa, y que son constituidos a través de comités técnicos de normalización. Y es aquí donde quiero llegar y donde me equivoqué un poquito en la forma del letreo. INDECOPI, a través de su sistema peruano de normalización, nos muestra el organismo peruano de normalización y la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales. Aquí es donde tenemos a las NTP, las normas técnicas peruanas, y las normas metrológicas peruanas. Metrológicas se refiere a la medición que nosotros realicemos con nuestros productos que son distribuidos o brindados a la noción pública. La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales no solamente define las NTP y las NMT, sino también se dedica a la evaluación y clasificación de dichas normas, y también a las defensas de las normas del libre comercio. Es aquí donde el sistema peruano de normalización, a través de estas dos entidades, que es la OPN, el Organismo Peruano de Normalización, y la Comisión de las Industrias, es donde crea alguna de estas normas. Las NTP y las NMP. Las NTP son referidos a las especificaciones de la calidad de los productos. Es decir, si yo de repente me dedico al tema de la pesca, y yo realmente necesito saber cómo debo de realizar de repente alguno de los procesos de envase, de distribución, de transporte, de etiquetado, de envase, lo voy a encontrar en alguna de estas normas, y son normas que se encuentran a nivel público, y que los brinda el Indecopy, y que está a libre disposición de todos nosotros. Normas en cuanto a envase, rotulado, muestreo, también es muy importante, la terminología que de repente usemos en alguna de estas industrias, los procesos y servicios. La aplicación de las normas técnicas peruanas son de carácter voluntario. Si bien es cierto, son de carácter voluntario, se recomienda al exportador peruano tomarlo en cuenta, en especial porque el cliente del mercado internacional lo va a exigir. Lo va a exigir, y es más, lo va a exigir tomando en cuenta sus propias normas internacionales, normas del país de destino. Sin embargo, la NMP, la norma metrológica peruana, garantiza la normalización de los medios de medición, como por ejemplo las balanzas, los medidores de agua, los surtidores de gasolina, y que son utilizados en transacciones comerciales y la salud pública. Y en realidad, ¿por qué se debe tomar en cuenta las normas metrológicas? Porque realmente afectan directamente al consumidor final. Por ejemplo, si yo, encargado de Indecopy, no me preocupo por las balanzas que se encuentren de repente en los supermercados en el país, definitivamente le voy a generar una incomodidad al cliente final cuando llegue a su casa y encuentre que puede medir medio kilo de arroz y encuentra solamente 350 gramos. También se refiere al contenido declarado de los productos envasados en las etiquetas. Todo lo que nosotros declaremos en las etiquetas, dependiendo de la naturaleza del producto, va a ser también encontrado en una norma metrológica peruana. Y la aplicación de estas normas sí son de carácter obligatorio, para el exportador también. Entonces, con el objeto de tener conocimiento y el reconocimiento internacional, Indecopy, a través de esta comisión de técnica comercial, ha tomado en cuenta algunas directrices a nivel internacional, y es de aquí donde viene a tallar el tema de los ISOs y la injerencia que tiene la OMC en estas normas. Las directivas del Código de Buenas Prácticas para la Normalización de la Organización, para la Normalización es el ISO, Not the International Standardization Organization. El acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio y a la Organización Mundial del Comercio también está presente y también se han tomado en cuenta puntos allí, que es de la OMC. Y también, a nivel latinoamericano, el sistema andino de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología. Entonces, estos estudios o estas normas a nivel internacional los ha tomado en cuenta Indecopy y los tiene a disposición de todos ustedes, dependiendo del producto al que ustedes decidan exportar. Algunas normas técnicas peruanas que he podido recabar de nivel público en la página web de Indecopy son las siguientes. Hablemos de algunos ejemplos. La NTP 2004-007-1974. El título de esta norma lleva por nombre Conservas de productos de la pesca en envase de hojalata. ¿Y de qué nos habla sobre este título? Sobre los métodos de ensayos físicos y organolépticos. Es decir, yo voy a identificar a través de esta norma, a nivel internacional, cuáles son los criterios para los ensayos y muestreos que yo tenga que identificar para generar mi ficha técnica del producto. Es aquí donde se establecen los métodos de ensayos físicos y organolépticos. ¿Y a qué se refiere organolépticos? Aquellos puntos o criterios que nosotros debemos ubicar a través de los sentidos de la persona especialista que va a realizar el muestreo. ¿Cuáles son estos sentidos? El sentido químico, el sentido físico, el sentido del tacto, el de la degustación, el del tipo de, de repente, algún químico que se encuentra utilizándose como preservante en el producto. Para determinar los requisitos de las conservas de productos de la pesca en envases de hojalata. El envase de hojalata es un envase que se debe de analizar en realidad muy minuciosamente, porque se encuentra un poco, si es que es de repente absorbido, de repente, de alguna u otra forma, dado de golpe de alguno de los lados, definitivamente el líquido, la parte interna, se puede romper y puede desbaratar la inocuidad del producto. Y es muy interesante, pues, tener en cuenta para ello la manipulación correcta. Muchas veces los envases de hojalata son los que están incluidos dentro de las cajas, dentro de las cajas de cartón. Es en esta oportunidad en que el exportador debe tomar en cuenta una mayor inversión del embalaje. El embalaje no solamente de caja de cartón de un corrugado, sino de hasta tres corrugados, para que pueda mantener la firmeza de los envases de hojalata. Tenemos otro informe técnico, que es la NTP 2004-2007, que es la misma, en donde acá pongo un poquito sobre los detalles del informe técnico, es decir, el detalle de lo que puedo encontrar en la norma. La ficha original, por ejemplo, fue elaborada en base a la norma INTEC, en la cual se considera la conserva de anchoveta. En este caso, vamos a tomar en cuenta una especie específica, que es la anchoveta, como la conserva elaborada en base a, por ejemplo. Aquí vamos a encontrar qué cantidades de piezas de anchoveta debe incluirse en una conserva. Sin cabeza, es en este caso. No se deben de incluir las colas, no las vísceras, y debe ser agregado como líquido de agua y sal. Después de la enlatada y la cocida, es sometido a un proceso de esterilización. Ello quiere decir que también te brinda detalles del proceso productivo, y del proceso de envase de este producto, siendo el resultado de un proceso automatizado de producción de pesca enlatada. La ficha original de la conserva de anchoveta consideró entre los requisitos los siguientes. Los que le comentaba, los físicos, organolépticos, los químicos, los microbiológicos. Y las características de las latas deben ser las siguientes, y es aquí donde nos brinda un punto muy interesante. El tiempo de vida útil de las latas, el rotulado que deben contener las latas, y los empaques que deben de contener al producto en sí. En lo que se refiere al sistema de certificación, se consideró que debería realizarse de acuerdo a la norma técnica peruana, que es la que hemos considerado desde el inicio, la 2004-007-1974. Así como algunos productos que se encuentren también definidos de estas industrias. Por ejemplo, también tenemos la 350-010-1970, en donde es relativo a las envases de hojalata, pero que contienen conservas de productos alimenticios, como por ejemplo, el producto que realiza, si no me equivoco, hay un producto de envases enlatados, en donde se está desarrollando ahora a través de una nueva línea de negocio. Si no me equivoco, es muy parecido a las latas de atún, pero ahora encontramos latas de productos preparados. Si no me equivoco, también encontramos estofado. ¿Qué marca es ella? El caucao también encontramos. ¿Cuál es la marca que desarrolla este tipo de productos? San Fernando. Muy bien. Entonces, es aquí, por ejemplo, en donde los envases de hojalata deben de tener ciertos criterios que se deben desarrollar o que se deben de tomar en cuenta. Básicamente, los métodos de control son los siguientes. ¿Cómo se debe realizar la soldadura? Los flujos para soldar. ¿Cuál es ese flujo que permite la preservación del producto ante la lata? Porque la lata es un producto que en realidad contamina por el cadmio muy directamente al contenido, al producto en sí. ¿Cuál es el compuesto sellador? ¿Cuál es el barniz que se debe utilizar? ¿Y cuáles deben ser propiamente utilizados en la manufactura de los envases de hojalata para conservar estos alimentos? Por otro lado, tenemos a la NTP 272-092-1980, en donde el título nos dice lo siguiente, ¿cuáles son los envases y embalajes de cartón para las conservas de pescado? Los cuales deben estar herméticamente cerrados. Entonces, en resumen, esta norma técnica peruana establece los requisitos que deben cumplir los envases de cartón corrugado para las conservas de pescado herméticamente sellados y cerrados. Es así como nosotros damos a conocer algunas de las normas que se encuentran a nivel público y que las pueden encontrar en Indecopy. Y si exporto un producto que no sea alimenticio, ¿qué aspectos legales debo tomar en cuenta? ¿En mi envase, en mi embalaje, en mi enroturado? Básicamente, yo considero el siguiente, el envase medioambiental. Por favor, pedimos al exportador peruano que si tiene la oportunidad de tomar en cuenta el tema green, que está no solamente de moda, sino que es necesario para la preservación de nuestro ambiente, lo haga. Ya que el envase medioambiental es aquel que afecta en mínima proporción a nuestro medioambiente. Si bien es cierto, afecta, no podemos negarlo. Es necesario, de repente, utilizar el papel, el cartón, utilizar el vidrio, utilizar el plástico, pero existen ciertos compuestos, ciertos materiales que son menos perjudiciales para nuestro medioambiente y definitivamente genera un mínimo de contaminantes para su reuso, para su reciclaje, para su disposición. Por ejemplo, tenemos dos propuestas, una propuesta de producción y una propuesta de diseño del envase. Para la propuesta de producción, debemos de tomar en cuenta alguna reducción de la fuente de energía que se tome en cuenta para el material. El material que yo use como envase, en lo posible, puede ser reutilizado, puede ser reciclado, puede ser biodegradado después de su uso inicial. Y como propuesta de diseño, podemos dar a conocer el empleo de un uso material o el menor número de ellos, probablemente utilizando un solo material, como por ejemplo el plástico, pero en una menor densidad, nos va a permitir que nosotros ahorremos no solamente costos, porque sí hay un ahorro de costos, sino también que podamos ser amigables con nuestro medioambiente. El empleo de materiales que sean compatibles o separables también es muy importante. Es aquí donde no entra a tallar de repente tomar en cuenta un envase como el Tetra Pak, que se demora muchísimo en biodegradarse. La eliminación de componentes tóxicos también es sumamente interesante e importante tomarlo en cuenta. Y el uso de materiales reciclados y reciclables también. El envase medioambiental es aquel contenedor adecuado para ser reciclado o reutilizado. Integrado por componentes sencillos, fabricados con materiales que no sean tóxicos, de tamaño y de forma estandarizada y de una disposición final adecuada. Para el diseño de envases ecológicos se pueden tomar los siguientes criterios. Reducir en peso los envases y embalajes. Finalmente, al exportador le va a ser muy atractivo que su envase pese menos de lo que pesa normalmente. ¿Por qué? Finalmente, el costo de transporte internacional está ligado al peso, está ligado al volumen. Entonces, desarrollar un envase que sea de menor densidad, de menor peso, de menor volumen, definitivamente nos va a permitir ahorrar en costos de exportación. Modificar los procesos de producción utilizando tecnologías limpias, elevar la eficacia en el uso de dichos materiales, reducir al mínimo los posibles riesgos que los recursos puedan generar, considerar la eliminación de los residuos del envase, también es muy importante. asegurar que el envase o el embalaje, su apariencia y las instrucciones de uso del producto promuevan la eficacia y sobre todo la inocuidad a través del medio ambiente. Reducir al mínimo los posibles riesgos para la salud y la seguridad de los usuarios. ¿Cuáles son los tipos de envases a considerar según el tipo de carga de exportación? Y es aquí donde nosotros podemos analizar cuáles son los tipos de carga que nosotros podremos generar como producto potencial de exportación. Es aquí donde nosotros tenemos a la carga perecedera, la carga frágil, la peligrosa, la sobredimensionada y la de pesos excepcionales. ¿No? Comencemos por la carga perecedera y es aquí algunos datos que me gustaría brindarles si de repente ustedes toman en cuenta exportar algunos de estos tipos de productos. La carga perecedera en sí comprende los productos alimenticios que puedan sufrir una degradación normal en sus características físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas, como resultado del paso del tiempo y de las condiciones que se dan en el medio ambiente. Es por ello que nosotros requerimos algún tipo de medio de preservación durante el transporte internacional para mantener el control de la temperatura de las mercancías y que éstas se puedan mantener en buenas condiciones para que no puedan llegar sin ningún problema al consumidor final. Damos algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, las frutas y las verduras tienen una temperatura promedio entre 7 y 13 grados centígrados. Quiere decir que el contenedor que voy a utilizar para la exportación de estos productos deben ser un contenedor RIFER, o en todo caso un contenedor que pueda soportar una atmósfera de 7 a 13 centímetros cúbicos. Los productos marinos definitivamente van en un contenedor RIFER, en un contenedor bajo cero, probablemente menor a 12 grados centígrados. Productos marítimos como por ejemplo los pescados, los mariscos, y algunas carnes también. Las carnes, por ejemplo, cuando se exportan, se exportan normalmente a un promedio menor a 10 grados centígrados. Y es aquí donde nosotros debemos de tomar en cuenta los costos adicionales para la exportación de productos perecederos, puesto que un contenedor RIFER probablemente esté 10 a 15 por ciento del precio adicional del mercado normal de un contenedor de carga seca. Del mismo modo, los contenedores atmosféricos para las frutas, para los vegetales también. Por ejemplo, la exportación de cebolla de Estados Unidos probablemente tenga un incremento del 20 por ciento sobre el precio normal de contenedor de carga seca. También contamos con carga frágil y carga de dimensiones y pesos especiales. Para la carga frágil, por ejemplo, nosotros podemos incursionar en la exportación de algunas artesanías que son consideradas como carga frágil. Es aquí donde debemos tener un mayor cuidado del envase y el embalaje. Normalmente, no contamos con algunos envases para algunas artesanías. Sin embargo, podemos tomar en cuenta que podemos incluirnos en una caja, por ejemplo, de madera, puede ser una madera prensada, y que en su interior podamos encontrar algún tipo de espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano va a permitir que el envase, que el producto en sí, no pueda tener alguna falla cuando llegue a consumidor final. Así como la espuma de poliuretano, también se puede tomar en cuenta el burbupac, que es una planchita en donde se encuentran algunos globitos y que normalmente yo cuando era muy chiquita también aplastaba en su momento. Por eso, se debe utilizar algunos materiales adecuados para la pronta y adecuada amortiguación para evitar el daño o deterioro de la mercancía. Para cargas de dimensiones y pesos especiales, yo recomendaría a los exportadores, por ejemplo, que estén bajo un régimen de exportación temporal. Imaginemos a un exportador que quiera realizar y he tenido el caso de un cliente específico que realizó una importación y luego una exportación temporal. El cliente en su oportunidad trajo de Estados Unidos un camión sin tolva y aquí en el Perú logró realizarle una serie de modificaciones especiales que excedían las medidas internas de un contenedor normal, que un contenedor de 40 en ese momento. Entonces, para este tipo de carga que se va nuevamente a sacar del país y que es una venta en realidad por un perfeccionamiento, para este tipo de carga se deben tomar en cuenta también los costos adicionales que genera la exportación de este tipo de productos. Asimismo, los productos como por ejemplo derivados de nuestra Amazonía peruana, en este caso podría ser la madera. La madera en sus dimensiones originales puede exceder de un contenedor cerrado y es en este caso en los que se puede utilizar un contenedor flat, un contenedor flat en donde solamente contamos con el soporte, soporte inicial que es tipo una plataforma, en donde se van a incluir todos los rollos de repente de madera o en todo caso los rollos de papel también que se pueden exportar. Exportamos también mucho algodón y también puede exceder de los límites. Cuando un producto excede de los límites de una estandarización o contenedorización se toma en cuenta básicamente un 30% adicional del costo normal del flete internacional. En algún momento nosotros debemos o nos dedicamos al incursionamiento de la exportación de químicos naturales, bueno, ningún químico aquí yo lo conozco, pero si en el caso de nosotros que querramos incursionar en este tipo de producto, debemos reconocer que la carga peligrosa de por sí es peligrosa, pero tiene distintos tipos, distintos niveles en que puede ser peligrosa y debemos de conocerlos. Se llama así porque es una carga compuesta por productos peligrosos, porque sus características pueden ser explosivas, pueden ser combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas o corrosivas y pueden causar accidentes o daños a otros productos, al vehículo que lo moviliza o a las personas o al medio de transporte o al medio ambiente también. Tenemos clases y leyendas, clase 1 para explosivos, 2 para comprimidos no inflamables, también incluye el gas inflamable, el gas venenoso, la clase 3 el líquido inflamable, la clase 4 el sólido inflamable y espontáneamente inflamable, peligroso en agua también. Y de estos puntos nosotros debemos conocer en realidad cuáles son las etiquetas que nosotros vamos a tener que atribuir en el marcado del embalaje y envase de exportación. Como por ejemplo, si yo identifico que mi producto tiene algún químico, de repente es un producto que en su minoría contiene algún químico, así sea en su minoría y en su menor porcentaje, debe ser tomado en cuenta también como un elemento de marcación en el embalaje. aquí podemos identificar al final del cuadro de la derecha la etiqueta que corresponde a cada una de las clases. Aquí a partir de la clase 3 la etiqueta ya está a colores, ya la pueden ver mejor y son etiquetas que sin tener de repente el rotulado en español a nivel internacional y como pictografía internacional son reconocidos, son reconocidos porque son de manipulación a nivel global. También tenemos la clase 7 que es relativo a la radioactividad y que su símbolo es el que pueden ver también en pantalla y el corrosivo que también pueden ver ahí la manito con los dos items que van a bajar y ahí lo pueden ver, corrosivo en inglés. Y eso sería todo hasta el día de hoy.